Gracias, señor presidente. Con su permiso. Adelante. Diputadas y diputados, muy buenas tardes. La iniciativa que da origen al dictamen que estamos a punto de votar expone que las condiciones económicas y sociales del país han deteriorado la calidad de vida de los ciudadanos que viven en las comunidades, campos y puertos pesqueros, motivo por el cual se requieren de acciones de fondo por las diversas instancias de gobierno que transforman estructuralmente esta situación. La pesca y la acuacultura son actividades productivas que generan alimento para la población y que con una política de planeación adecuada por parte del gobierno federal asumiría el papel que le corresponde en el ámbito productivo, principalmente en la generación de empleos, divisas y desarrollo comunitario y portuario. Además de un combate a la pobreza que induzca a una mejor calidad de vida de los que viven de la pesca, con esta modificación al artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, se propone el establecimiento de un programa de apoyos directos a la pesca y a la acuacultura, propesca, similar al de Procampo para los campesinos y Programa para los ganaderos, como apoyo a la productividad de los pescadores ribereños. Considera que este programa presenta una oportunidad de dignificar la pesca. El artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en el que incluye los aspectos a lo que el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura se sujetará, es en este artículo en el que se propone hacer la adecuación para que este programa pase a ser parte de los diversos apoyos a este sector. El dictamen a discusión que hoy se somete a votaciones de indiscutible importancia para todos los pescadores y acuacultores de nuestro país. Ante estos considerandos, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional invita a todas las diputadas y diputados a que se sumen a la aprobación de esta iniciativa en virtud de que su voto protegerán a aquellas familias que quedan desamparadas al sufrir de los efectos de fenómenos meteorológicos o de vedas. Señoras y señores diputados, pido y solicito a todos ustedes su voto para aprobar este dictamen y que con ello resulten beneficiadas las familias que dependen de esta actividad pesquera y acuícola en nuestro país. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada Urciel Castañeda.